Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os esté bien. Vamos a contar el lanzamiento del vídeo número 10 de No Guns Live. Que en el último capítulo nos cuentan un poco del pasado de Mary. Pero en el simple hecho de que... Te he hecho la pregunta de por qué quería ser... Bueno, la paradora de esto, mecánica. Y dice, porque quería conocer a alguien, quería recuperar... Bueno, una persona acercada a mí se fue. Y después no volvió después de la guerra, en fin. Parece ser... O estaban dos dudas. O era Yusho, o no sé. Bueno, a mí era Yusho. Después descubrimos que aparece un tipo... Que no sé qué, que no sé cuánto, que le trae un brazo. Y parece que es de su hermano. ¿No? Así que ahora mismo no sé si es su hermano. El que perdió la guerra, en comillas. Y ahora no ha vuelto a ser el mismo. O ha sido... O Yusho, básicamente. Que se ha vuelto ahora Armed, básicamente. En fin. Para empezar. Fue en plan de... Y el otro, el otro vago, pues... Parece ser que quería robar medicina para un trabajo. Que no sé qué, que no sé cuánto. En fin. Tetsuro se da cuenta, pelean... Y que quiere la ayuda de Tetsuro. Para empezar. Ya está. En fin. Capítulo número 10. Miembro fantasma. Las partes extendidas de Colt. Eso, Colt. Era el hermano de Mary, Victor. En busca de la pista de Victor, Tetsuro y Mary siguen a Colt. En el camino hubo una explosión, pero fue Colt. Fue ejecutor del terrorismo contra Belhuen. A pedido de 13 años, estaba persiguiendo a un hombre que estaba conectado con Spitzbergen. Un grupo técnico anti-expansivo, pero con el tiempo supo el verdadero propósito de Spitzbergen. Vamos aquí a Mary, sorprendida. Tetsuro igual. Dos por uno. Está diciendo el brazo. O sea, que se encontró con Colt y le está diciendo Oye, Colt, ¿de dónde? Mierda. ¿Dónde se acabe este brazo? Porque este brazo es el... Los que usa mi hermano. En fin. Bueno, aquí está con... O sea, está en la mierda Colt. Y está rescatando a Tetsuro. Y aquí Yusuke. Yusuke dijo que no quería involucrarse, pero que... Eso, claro. Después de... Al principio de regaño, ¿eh? Que dije... Que si no hubiese sido por Tetsuro, estarías ahora mismo siendo vendidos por piezas. Y en verdad, tiene razón. O sea, también Yusuke es muy... Es buen personaje. Lo que pasa que es muy... Muy... Oye. Que hacer unas cosas por mi propio... Por mí mismo, ¿vale? No quiero que me ayude nadie. Y claro, o sea... Ahí tiene razón. Que si no hubiese ayudado a Tetsuro en el combate contra Arameth. Ahora mismo, hubiese salido reventadísimo. Lo hubiesen vendido u otra cualquier cosa. Pero en fin. Ah, y al principio era el gordito este del Beru-En. Que dice que es su última oportunidad. Llamas a la otra bala. Y descubrimos que el otro Revolver, Resolver, bueno, como sea. El otro Overstended, Overstended la verdad. O sea, la que la acompaña es la hermana de la Sista. O sea, de la hermana de la Sista. De la hermana, ¿vale? O sea, la hermana que salió. La monja, joder. No salía el hombre. Del principio y de los primeros capítulos, pues es su hermana esta. Y yo en plan de... What? Con razón tiene tanto potencial. En fin. Demostaré que hay futuro delante de ellos. Tú todavía puedes regresar. Dice Tetsuya. Marita rata inmigrante. Habla el gordo este. Es... Eso es solo cometer un crimen regular. Suéltame. No más la isla. 10. Hiembro fantasma. Vale. Aparecen como una especie de caras que hablan. Que son como los jefes de la compañía Belue. Lo cual me quedo en plan de... What the fuck. Pero en fin. Que controlan como todo, básicamente. Pero bueno. Ya veremos. ¡Hace, pa! La capítulo anterior, obviamente. Aquí está. Esto... Aquí empieza el capítulo. Estas dos. ¿Está Mary? ¿Dice Tetsuya? No lo sé. Estaba aquí hace un momento. Vale. Estas máquinas tienen sus caras y hablan. Y hablan con el gordito. Que lo dan unos de estos. Esta es la hermana de la Sista. Lo cual, guau. Pero más guapa de la Sista. Yo no solo digo eso. Más guapa de la Sista. Y detrás está el otro over-extended. Este tipo de pavo seguido no sé qué. Sus órdenes, no sé qué. No sé qué. Luego, no sabemos nada de Olivier. A ver, supuestamente tuvo el accidente. Murió el antes. Pero Olivier, ¿no es cosa? Bueno. Ahí dijo... Eh... Yusho... Eh... Bueno, me he preocupado por nada. O sea, que me parece que no es grave lo de Olivier. Que fue, básicamente. Que lo chivide esto. Bueno. No ha sido nada revelador esto. Me olvidé así en plan resumen. Pero bueno. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!